Oigan, hoy tenemos invitados especiales, al parecer los gatos quisieron unirse al video y hacerse youtubers, como yo. Ay, qué miedo. Hola a todos, espero que estén súper súper bien. Mi nombre es París y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo por acá un video muy especial porque hoy vamos a estar haciendo el review de un parecito. Como pueden ver por la caja, es un Donk SV, pero no cualquiera, es una colaboración. Y obviamente Donk SV se ha destacado tras muchos años de estar colaborando con grandes marcas. De verdad, yo soy fan, fan, fan de todas las colaboraciones que ha hecho Donk SV porque las hace muy especiales. Y hoy vamos a estar hablando del Donk SV Jarritos. Antes de todo y de entrar a tema del par, quiero hacer un agradecimiento especial a Nike porque estuve en nada de no conseguir este par. Bueno, en realidad yo no lo conseguí en su lanzamiento, pero la marca me sorprendió mandándomelo unas semanas después. Y fui como de wow, no lo puedo creer. O sea, me hicieron la vida feliz. Yo estaba muy muy contenta y de verdad, si alguien de Nike está viendo esto, se los agradezco demasiado. Me hicieron muy muy feliz. O sea, por poco pensé que de verdad no iba a poder hacer el review de este par y no lo iba a poder agregar a mi colección. La fecha de lanzamiento fue el 13 de mayo en Nike Sneakers, pero también lo vimos en otras tiendas de energía donde organizaron varios eventos muy interesantes. Yo estuve viendo por redes sociales cómo fueron las dinámicas porque pues lamentablemente yo no estoy en Ciudad de México, pero vi que algunas marcas organizaron actividades, llevaron mariachis, regalaron refresco jarritos y todo. Entonces estuvo muy interesante y pues el retail de este par fue de $3,299 pesos. Antes que nada me gustaría también compartirles un poquito de lo que es la marca Jarrito. Seguramente muchos de ustedes ya ubican esta marca, pero no tenemos como el contexto en general de la marca, de cómo crecieron tanto, en qué año surgió. Entonces me gustaría que primero pasemos a la historia para así darle más significado a este par. Esta marca nació en el año 1950 en la Ciudad de México, creada por Don Francisco El Güero. De hecho es un poco chistoso cómo comenzó la marca porque no comenzó como hoy la conocemos, de que refrescos de fruta no, cero que ver. Don Francisco inició esta marca haciendo un refresco de sabor a café, pero rápidamente se dio cuenta que esto no iba a funcionar porque las personas relacionaban el café con algo caliente, entonces si se lo dabas frío y aparte con gas era muy extraño. Entonces él tuvo que volver a reformular qué era lo que quería y fue cuando se le ocurrió mejor hacer refrescos de algunas frutas famosas de México. Y rápidamente se convirtió en la marca de refrescos mexicana más vendida a nivel mundial. En sus primeros 10 años alcanzó un éxito increíble y era por sus diferenciadores. Su primer diferenciador era pues que lo hacía con fruta natural y frutas muy ricas. Y aparte de eso es que endulzaban los refrescos con azúcar natural, nada artificial. Algunos sabores muy famosos podría ser como el tamarindo, mango, guayaba, entre muchos otros que hay. Esta marca ha pasado por diversos dueños y de hecho en 1965 Carlos Slim la adquirió. Después de esto pasó a ser de Aga y Aga fue quien decidió como empezar con toda esta parte de la exportación porque desde hace 26 años se asociaron con una marca que se llama Novamex, que ellos están ubicados en Texas y son los que se encargan de la exportación de este refresco. Y de hecho no sé si se han dado cuenta que justamente el jarrito que se exporta es diferente al que encontramos con más facilidad en México porque el que encontramos acá en México normalmente es embotellado como en plástico y el que usan para exportación viene en estos frasquitos de vidrio que son como muy retro de jarritos que de hecho en lo personal me gusta más y siento que hace que la marca se vea un poco más cara que con el de plástico. Pero no sé por qué aquí en México no lo convierten también en eso como de retro, ¿saben? Y hoy en día aproximadamente exportan 1500 refrescos por minuto. O sea, imagínense la cantidad y esto diariamente. Y ya como último dato, por si alguna vez se habían preguntado por qué se llamaba Jarritos la marca es por este vasito de barro que se usaba hace muchos años acá en México que todavía se usa pero ya no tan comúnmente como años anteriores este envase de barro hacía que los refrescos o las bebidas, el agua, el agua de sabor todo lo que se sirviera en él mantuvieran como su frescura entonces es ahí donde relacionan como la marca, o sea el refresco con los jarritos y frescura entonces es por eso el nombre. Y pues basta de tanta historia, ahora sí hay que pasarnos a ver el par que es lo que verdaderamente nos interesa. Pasamos primeramente a la caja que encontramos esta caja de un tono como color beige, aperlado con estos detalles en color gris que de hecho no sé si sabían ustedes pero cada cierto tiempo esta caja va cambiando por eso nos encontramos con algunos S.B.s de otro año que tenía no sé la caja rosa, la antigua que era de colores y en este año se propuso a sacar esta de aquí que pues a mí en lo personal sí me gusta entonces vamos a abrirlo el papel con el que viene cubierto el par sí se mantiene igual que el pasado que es como blanco con algunas rayitas y ahora sí vamos a sacar el parecito es esto vean la neta es que está bien chido desde que lo vi fue como de wow ocupo agregar ese par a mi colección se me hace muy diferente, muy interesante el concepto está muy padre siento que lograron bajar bien la esencia de la marca a un par que de hecho no es la primera vez que Jarritos colabora con una marca de tenis ya lo había hecho anteriormente con Panam Nike se lució cañón con este en los principales colores que encontramos en este par primero encontramos una base que es como de un color hueso luego encontramos esta parte de aquí que es color beige también podemos encontrar verde y naranja y el verde y naranja sobre todo van muy inspirados del logo de Jarritos que de hecho en la lengüeta podemos encontrar el logo de Jarritos acompañado de SP ahora me gustaría pasarme un poco a los materiales que es algo que me llama mucho la atención porque pusieron este material de aquí que es como una lona les digo que es un tono como beige cafecito muy clarito y es de este material de lona que está muy inspirado en todas estas bolsas que se usan normalmente como para recolectar fruta como que quisieron darle por ese lado del concepto de Jarritos y se me hace muy bueno porque esto de hecho tú lo puedes quitar y aparecen otros colores por debajo porque está justamente hecho para que los patinen, los desgasten y una vez que se van desgastando van enseñando otros colores también en los materiales encontramos una gamusa en esta zona de aquí bueno en general todas las áreas que tiene como este color huesito es de gamusa que de hecho creo que es algo que se puede ensuciar muy fácil pero supongo que es algo que tomaron en cuenta al hacer un par que se va a patinar pues dijeron que se gaste bien a pesar de que sea un material tan sensible me llama mucho la atención ver uno de estos pares ya usados súper patinados creo que se va a ver muy muy padre otra cosa que me gustó bastante es que tiene aquí como un bordadito no sé si lo alcancen a ver como de un jarrito así vaciando el refresquito se ve muy padre también le sigue dando más esa esencia de jarritos luego en la parte de atrás no sé si desde aquí lo alcanzan a ver pero justamente en la parte del talón en esto de aquí me gustó también muchísimo porque de un lado dice Nike y del otro lado dice jarritos en la suela igual encontramos la combinación del tono verde con el tono naranja que creo que fue una muy buena decisión porque luego cuando vienen como con las suelas en color blanco se manchan súper rápido y se ven muy feas y de color como que llaman más la atención les da un detalle extra y se ven bonitas no sé a mí me gusta otra cosa que me gustó bastante es que trae muchas extra laces entonces podemos ver que aquí trae unas tono blanco que se le ven muy bien siento que le van bien pero acá adentro también trae otras déjenlas saco trae estas que parecen como un cordoncito está muy interesante la textura en color verde después tenemos unas blancas que la verdad creo que es lo mismo que estas me parece que sí supongo que es por si alguien los patina y se les ensucian rompen o no sé estas de acá pues tengan otras exactamente iguales se los digo que no entiendo todavía por qué pero bueno está bien y luego por acá tenemos las color naranja que también han de estar bien interesantes verlas o sea interesante ver como el contraste que puede armar en este par pues ponerle algunas agujetas de color pero las más diferentes fueron las tono verde que yo creo que sí se las voy a estar poniendo en algún momento en esta parte interna también encontramos este textil que es como tipo gamusa creo que sí nobook o gamusa y es muy cómodo y después acá en la parte de atrás justo en donde va como el talón en la parte trasera normalmente los SBs traen como un bordecito que sobresale supongo que como para agarrar mejor el pie pero en otros pares llega a ser un poco incómodo lo comparo sobre todo con mis SB what the pole que esa parte de ahí es bastante dura y llega a ser incómodo después de rato pero esta parte de aquí es bastante cómoda ahora vamos a pasarnos a las plantillas que sinceramente es de mis cosas favoritas de estos jarritos porque están llenos de detalles están muy bonitos amo amo que hayan tenido esta gran idea de diseño de meterle aquí pues todos estos detalles relacionados con la marca de jarritos y es que pusieron aquí todos los sabores que tienen de refresco por ejemplo aquí dice jamaica dice limón piña mango toronja ponche de frutas fresa no sé o sea como que están todos los sabores plasmados aquí y está muy lindo porque tiene como todas las figuritas que representan ese sabor y con el fondo como en un tono beige entonces se ve muy bonito o sea ni siquiera me dan ganas de usarlo de lo padre que está y en la parte de acá abajo lamentablemente este se tapó por la importadora pero bueno tiene el logo de jarritos y después arriba dice nike SB por jarritos y pues ya por abajo es pues una plantilla normal pero que de hecho sí es un poco diferente a la de cualquier otro tenis porque este sí tiene como más relleno en esta parte del talón supongo que por el impacto para cuando patinas y hasta en esta parte de aquí también bueno ahora sí llegó el momento de checar cómo les está yendo en cuanto a reventa en qué precio andan más o menos entonces para eso vamos a recurrir al celular y vamos a checar en esta plataforma muy bien aquí es lo primeritito que nos salió entonces genial aquí están los precios chéquense en StockX no están tan altos mi talla está en 5,780 claro que ya cuando le vas a poner como en comprar te va a subir un poquito el precio vamos a ver en cuánto queda 6,000 queda en 6,427 pesos eso porque se suben 347 pesos de comisión de procesamiento y 300 pesos de envío entonces pues sí está en 6,400 después otras tallas ya un poquito más grandes están como en 7,000 6,000 pesos 9,000 8,000 hasta 14,000 pero a todo eso traten de agregarle un poquito más unos mil pesos más que es lo que normalmente te sube esta plataforma que de hecho yo ya les he dicho que prefiero comprarlo con revendedores mexicanos bueno a mí me da más confianza porque no sé como que ya me organizo y que me los entreguen directamente igual les dejo por aquí algunas marcas con las que yo he tenido buenas experiencias al momento de comprar sí puede ser que te salga un poquito más caro pero no corres ningún riesgo si es que son marcas confiables marcas de reventa confiables no se vayan con cualquiera porque ahí es donde los pueden estafar y ahora sí va de mi parte si vale la pena o no este par y es que 100% sí vale la pena siento que no está tan elevado en reventa está todavía a muy buen precio es una colaboración muy padre me encantan los colores a pesar de que tiene estos colores resaltantes como el color verde y el color naranja mantiene una base que es demasiado combinable que lo puedes combinar increíble con muchos outfits y ahorita yo soy muy muy fan de los donques vi porque son muy cómodos a pesar de que pues no patino y están hechos como para patinar pero verdaderamente es una silueta que me encanta demasiado porque a diferencia de un donque normal este es más cómodo aparte tiene la lengüeta un poco más ancha que de hecho algo que sí les puedo decir es que si van a comprar un donques vi súbanse media talla porque también como es un par muy acolchado pues igual sí se puede llegar a reducir poquito me gusta lo especial que es por las extra laces que tiene los detalles que tiene o sea lo hicieron excelente con los detalles en la colaboración y también me encanta la parte de que en cualquier momento si te llega a aburrir que sea eso color beige y lo quieres hacer un poco más loco simplemente le rasgas toda esta parte y queda como un par totalmente diferente entonces para mí es que sí vale 100% la pena déjenme en los comentarios si ustedes lograron conseguirlo en el lanzamiento y qué opinan sobre este par ustedes creen que realmente vale la pena o que creen que le faltó esta colaboración y pues ya saben si les gustó este vídeo no olviden suscribirse no olviden dejar su like su comentario y tampoco olviden pasarse a mis otras redes sociales como lo es TikTok e Instagram porque todos los días hubo contenido nuevo y muy bueno y sencillo